Muchas gracias, Erika. Disculpar el retraso, me he comprometido a participar desde hace mucho tiempo, pero hemos tenido que convocar un pleno extraordinario con el tema del callejero y creo que tiene relación con la intervención y con lo que nos ocupa aquí. La paz no es solamente la ausencia de enfrentamientos armados. Como bien decíais, ha habido muchos procesos de desmovilización en Colombia y sin embargo las violaciones a los derechos humanos continúan, la paz es mucho más. Y por eso es importante la memoria y esa es la conexión que brevemente quiero hacer porque entiendo que hay además una escaleta muy medida de tiempos y no os quiero perturbar la previsión que habéis hecho. Creo que en ese sentido es muy importante la labor de los ayuntamientos y los pronunciamientos. Cuando llevamos resoluciones sobre política general o política internacional, normalmente hay una reacción defensiva incluso entre nosotros mismos de decir bueno, eso, ¿qué tendrá que ver eso con lo municipal? Pues tiene que ver, es muy importante, creo que es un gran aporte. Tiene que ver porque tenemos que promover ese tipo de posicionamientos, de pronunciamientos. Creo que es un aporte que rompe las barreras de los que nos implicamos y nos movilizamos en determinados movimientos sociales, que es un reto que tenemos. Con Colombia puede ocurrir esto y creo que es el momento de hacer una apuesta, en este caso desde los municipios, por continuar, por llamar la atención de que sí, se han firmado acuerdos de paz, pero siguen muriendo defensores reclamantes de tierras o defensores de derechos humanos. Y por eso vinculo la importancia de la lucha por la paz, una paz duradera, al trabajo de memoria y mantener presente lo que ha sucedido, lo que sigue sucediendo y reclamar soluciones que van más allá del final de los enfrentamientos. Creo que en esas políticas de memoria son fundamentales los programas de defensores. Esta paloma que la veo ahí conoce bien el programa de Asturias. En Madrid, dentro del plan de derechos humanos, hemos querido recoger esa buena experiencia porque no es simplemente contribuir cuando los estados cierran el grifo del cupo de personas reasentadas, de refugiados a través de distintas vías que conocemos bien, sino es dar un paso a más en el sentido de crear altavoces de lo que están viviendo nuestros compañeros, nuestras compañeras en los países de origen, en este caso en Colombia. Y la posibilidad, además, de no debilitar aún más las organizaciones sociales, sino que permitir un proceso de formación, de difusión, de contar lo que está ocurriendo y al mismo tiempo de unas relaciones cada vez más fuertes. Creo que es un papel fundamental que podemos desarrollar desde los municipios, desde las distintas estancias y es un aporte concreto. Y en este sentido vamos a seguir trabajando. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Gracias.